Bien, estamos ahora con Ricardo Fernández, gerente general de IBM. Él viene a comentarnos cómo estaba su negocio y además anunciarnos una importante inversión. Y aquí celebramos este tipo de noticias. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Bruno? Gracias por tu invitación. Gracias por venir acá. Tú ya casi estás en categoría de caserito. De caserito. ¿Cómo han ido las cosas en este último año? Muy bien, hermano. Muy bien. Afortunadamente, no solamente el país fue bien, nosotros nos ha ido bastante bien. Y a propósito de lo que decías, hemos redoblado las inversiones en el país. Tenemos una apuesta bastante fuerte, digamos, para los siguientes años. ¿Cuánto has invertido en el último año desde IBM? En este caso concreto se trata de un data center de última tecnología, poco por arriba de los 8 millones de dólares. Un data center que va a recibir a clientes nuestros. O sea, hoy día nosotros tenemos un data center que existe, donde hay aproximadamente 100 clientes, más o menos. Pero ya estamos ya... Pero, bueno, IBM se volcó al mundo de los servicios, ¿no? Dejó los fierros, por así decirlo, y se fue al mundo de los servicios. Principalmente, ¿qué tipo de servicios están soportados en este data center? Me imagino relacionados con cloud computing. Sí, son servicios de tecnología, se le llama, ¿no? O sea, lo que haces tú ahí es que quitas al cliente su preocupación en administrar sus máquinas, sus sistemas operativos, sus aplicaciones, y yo se las administro. Nosotros se las administramos en nuestro centro de cómputo, digamos. Es una modalidad de tercerización de servicios de tecnología. Hay cloud computing, como tú bien dices, hay el manejo de grandes volúmenes de información. Ahora, este segmento, o este tipo de servicios, más que segmento, cada vez está siendo más especializado por los diferentes jugadores en la industria de cómputo, ¿no? Si tú tuvieras que resumirme, ¿cuáles son las áreas de interés principales que tienes? ¿Cuáles son de oferta al mundo corporativo? A ver, es una pregunta bien interesante. Lo que sucede es que, efectivamente, hay niveles de especialización a veces, pero muy puntuales, y esas son las competencias que en el caso nuestro en IBM llamamos competencias de nicho. Hay algunas compañías, como IBM, que tienen una oferta o un abanico más end-to-end, digamos, ¿no? Que tú le das al cliente la posibilidad de llevarte todos sus servicios, o sea, de llevarse la operación, de llevarte los discos, y te puedes llevar inclusive, después, procesos de negocio que van más allá de tecnología. O sea, tú te puedes llegar a llevar el proceso de compra de una compañía. Por ejemplo, una compañía. Todo el procurement. Todo el procurement. Te lo llevas, porque esta compañía es un banco y no le interesa. De hecho, hay bancos en otros países a los cuales les manejamos los procesos de compra. O te puedes llevar toda la parte de manejo de escritorio muy repetitivo de esas tareas, y las optimizamos y les reducimos costos, o sea, eficiencia en operaciones. Entonces, IBM, en este caso, tenemos muchísimos competidores, pero ningún competidor en todo el espectro de la oferta que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, en tecnología, en el data center, es una parte, pero hoy día vamos más allá, porque tecnología, algunos componentes empiezan a comoditizarse. Sí, claro. Cada vez más, más rápido, además. Y en la historia, para quienes de alguna manera han seguido a esta compañía, en la historia, todos los componentes que se van comoditizando, nosotros lo vamos vendiendo. Claro. Lo vamos vendiendo. Su última gran venta, las impresoras. Las impresoras. Bueno, hace poco vendimos también los puntos de venta. También los puntos de la Toshiba. Ah, sí. Interesante, ¿no? Y cómo han ido caminando estos compradores con sus marcas, bueno, hoy cambiadas, ¿no? Lenovo, por ejemplo. Muy bien. Muy bien, porque son compañías de otro perfil. Son compañías que son buenas en eso. Son compañías que son buenas en el manejo de volumen, en el manejo de margen pequeño. Correcto. En el manejo de distribución. Nosotros hemos estado todo el tiempo en el mundo del valor. O sea, IBM, desde que se inventa, hace 100 años, tú le vas tomando una foto cada 20, y es una compañía diferente. Es una compañía distinta. Se reinventa y se reinventa y se reinventa. Y se reinventa. Pero bueno, los primeros 99 o 95 estuvieron al lado de las máquinas, ¿no? Seguimos estando al lado de algunas, de los servidores grandes. Seguimos estando. Pero digamos, ¿qué te dicen los siguientes 20? Sí, claro. Quizá ya no van a haber máquinas en el portafolio, ¿no? Es probable, porque fíjate tú, y esto es información pública, antes eran efectivamente el noventa y tanto por ciento de nuestro revenue, y ahora cualquier compañía del perfil nuestro, las máquinas, como tú le dices, son el veintitanto por ciento del revenue mundial. Y los servicios de tecnología y servicios de consultoría o de procesos son más de la mitad de los índices de la compañía. Es una compañía de 100 billones de dólares. ¿Quién va a ser un competidor de aquí a 10 años más agresivo en el mundo de IBM? ¿Google o Xerox? A ver, vamos a tratar de sacar la bolita. Pero entiéndeme, ¿para dónde voy, no? Más Google. Más Google que sea. Más Google o Amazon. Digamos, ¿no? Correcto. Que es todo el tema de Cloud Computing. Cloud Computing es, o sea, la computación en nube es el futuro, ya no existen preguntas al respecto. Tal cual, nadie lo duda. El destino adopta más rápido y mejor y más eficientemente, digamos, ¿no? O sea, es una opinión obviamente personal. ¿Y ese hardware que eventualmente va a soportar el Cloud Computing, qué marca va a ser? Esperemos que venga. Seguramente. Seguramente. Pero dentro de la línea de deshacerte de estos commodities, porque ya van a terminar siendo capacidades de memoria simplemente instaladas y conectadas con acceso a internet, ¿no? Sí, pero sin embargo hay capacidades de proceso. No te olvides que, por ejemplo, ahora hay esos procesadores, no sé si tú has escuchado hablar de Watson. Watson es una máquina. Bueno, Watson fue un fundador de IBM. Fue el fundador de IBM, por eso le pusieron de nombre, en honor al señor, a esta maquinita que ganó en el Jopardy, en este famoso programa de preguntas y respuestas en Estados Unidos, hace investigación sobre salud. O sea, todavía hay cosas que estos fierros, estas máquinas, estos procesadores, tienen atrás investigación y desarrollo, y muy fuerte, todos los años. Las patentes que IBM, digamos, registra todos los años, que de hecho se pasó, durante los últimos 20, ha sido la compañía con más patentes registradas en Estados Unidos. 20 consecutivos, muchas desarrolladas, todas desarrolladas. No, pues tú puedes patentar cosas que no desarrollas, que ni llegan a evolucionar en el mercado, ¿no? Muchísimas de las patentes, en total. Ah, tú dices que vayan a ser productivas. Claro, ¿cuántas terminan siendo, viendo la luz? Yo creo que casi todas. Sí. Pero te estoy contestando realmente con términos especulativos, porque todas son en el laboratorio. Claro. Pero muchas de ellas han dado a la luz máquinas como este Watson, que es la que le ganó el partido de ajedrez a Kasparov. Sí. Es una máquina que se inventó en IBM. Interesante, ¿no? Como la capacidad de reinventarse es lo que saludo aquí, ¿no? Innovación. Total. Esa es la palabra. Ahora, sin embargo, los ejecutivos no se reinventan tanto. Digamos, muchas veces son los mismos protagonistas los que ven una empresa completamente diferente, una generación posterior y siguen siendo jugadores relevantes dentro de la organización. ¿Tú cuántos años tienes en IBM? 32 años. ¿Y has visto casi, no sé, reinventarse por completo la empresa? Totalmente. Totalmente, claro. En el 94 o 95 casi quiebra. Hasta que entró un señor que se llama Lou Gersler. Que el reoniento todo. Y era un señor que, curiosamente, venía de ser gerente general de American Express y de Navisco, de una compañía de galletas. Mira tú. Entonces necesitabas un... Bueno, pero American Express viene de un servicio, ¿no? Sí. Y por eso ahora somos más servicios. Claro, claro. Interesante, interesante. Y este centro, regresando a la noticia importante de inversión, 8 millones de dólares me dijiste, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente. ¿Los tienen ahí en La Molina? En La Molina. Es un... Se levantó un edificio nuevo. Y es curioso porque, digamos, como te acabo de decir, tengo 30 años y yo era operador de computadoras cuando el centro de cómputo... No exageremos. Pero hace 30 años pudieron... Sí, ya estaban de salida. Ya estaban de salida. Pero las habéis visto. Sí, las habéis visto. Las vi, las vi, las vi. Me han contado. Me han contado. Pero está... Y fíjate tú, las máquinas eran unos maquinones inmensos en la capacidad de cómputo, en el centro de cómputo, que hoy día hay... Toda la tecnología que se usaba para enfriar las máquinas, todo lo que ha sucedido en estos 30 años, más o menos, es alucinante. Es otra cosa lo que tú ves hoy día, digamos. Claro. Las máquinas son mucho más pequeñitas. No, un reloj. Porque el reloj de mi hija tiene más poder de cómputo que esas máquinas. Que esas máquinas, probablemente. Así es. Sin ninguna duda. Muy bien, Ricardo. Bueno, enhorabuena que exista, digamos, cada vez un mayor desarrollo de nuevos negocios dentro del marco de este proceso de innovación que tienen empresas como IBM, 3M, en fin. Hay grandes jugadores del mundo de la tecnología que entran a tallar acá. Saludamos ese compromiso. Y sobre todo, en estas épocas, ¿no? Sí, en estas épocas es importante apostar. Es importante, digamos, empresas que hacen innovación se encargan también de hacerle la vida a la gente más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, el caso de ciudades inteligentes, toda nuestra propuesta de hacer el uso del agua inteligente, el uso de la electricidad, lo que nosotros llamamos smarter cities, ¿no? Que es una propuesta sobre la cual se apoya en esta estrategia de crecimiento ahora, digamos, ¿no? O sea, a través de que la innovación... Claro, cómo controlar el abastecimiento de agua en ciudades... Claro, que la innovación no sea un programa de National Geographic, que la innovación sea algo que nos sirva al ciudadano a pie, digamos, ¿no? A la práctica, ¿no? A la práctica. En lo cotidiano. Smarter traffic, el tráfico es inteligente. En una ciudad como esta, vendría muy bien, ¿no? ¿Y por dónde están, pues, este... ¿No has tenido muchos clientes con lo del tráfico? ¿Todavía? No, mucho. Por lo que creo, sí. Muy bien, Ricardo. Te felicito y te agradezco mucho por tu participación en el programa. Por favor. Ricardo Fernández, gerente general de IBM, estuvo con nosotros, dándonos a conocer la evolución reciente de su negocio y, además, para festejar la reciente inversión en su nuevo centro de cómputo, que ya está en plena operación. Nosotros regresamos, señores, tras una brevísima pausa. Nos vemos.